Sobre la lluvia, chicas, con mucho cariño, para su turnillo, en serio, sí, 50 minutos. ¡No es con el toro! Y seguimos bailando, seguimos gozando. Y esto sí. ¡Ay no! Contesta, mi amor. ¡Ahí está! ¡A bailar, a bailar! ¡Inicia, sí! Te conocí, no tengo tu teléfono. Mi corazón, necesito llamarlo ya. ¿De por qué siempre se hayamos inocupado? A tus dos horas de dos, ya más, hoy no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Se oí, quiero tu voz. Se oí, quiero tu voz. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Se oí, quiero tu voz. Se oí, quiero tu voz. Con cariño, ¿cómo le ayúpe de estar? Creo que sí. Para bailar, para pasar. ¿Y cómo suena las pernas? Con los palmitos arriba. ¿Dónde está el amigo Saturnino? ¡Al centro! El amigo Saturnino con su parejita al centro. ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Salud, salud, salud! Si no es tiradita, no pasa. Ahí está. ¡Ahí está! Fuerte palma para los Saturninos. Pero no tuve que hacer toda mi vida. Dime dónde quedó el amor que contigo vino. ¡Las palmas arriba! Y me quedan grabados días felices. Que vivimos aquella tarde como dos niños. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? De aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena. Yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? De aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena. Yo te esperaré. ¿Y cómo suena? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? De aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena. Yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? De aquí te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena. Yo te esperaré. ¡Qué rico! ¡Cómo la lluvia es caro! ¡Vuelta palma para el amigo Saturnino! ¡Tres uno para el santo y...